¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. ¿Cómo estamos? Iris es la última película que me he visto, como siempre, gracias a 100 pies más sim. Bueno, en realidad, como siempre, ¿no? A ver, yo también me veo cine por mi cuenta y eso, pero si es cierto, lo que digo siempre. Cine Peas Magazine es un podcast que podéis escuchar, lo hace José Humanes, lo saca, bueno, pues, los viernes y nos habla de la actualidad, nos da su opinión de las películas que han salido. Y bueno, pues él siempre que puede me echa una manita, la verdad, me echa una mano, pues, dándome acceso a estas películas antes de que se estrenen para poder hacer la crítica en condiciones. Así que esta es la última que me he visto. Iris, nos viene desde Francia, ahí se llama Iris et Lyon, creo que lo he pronunciado bien, pero parece ser que en inglés es It's Raining Men. Y bueno, pues, no había oído hablar de esa película y es la idea de que solamente me falta abajo la comedia francesa del año, porque ya sabéis que todos los años hay como cuatro comedias francesas del año que nos llevan. Y, ¿de qué nos habla? Bueno, pues tenemos a Lori Calami, que espero haberlo conocido bien porque no tengo ni idea. Y bueno, pues es una mujer de 50 años, la cual, bueno, pues está vivida mucho, ¿no? Tiene una familia, tiene, pues, esos pequeños, ¿no? Pues la niña es adolescente, tiene al marido que es arquitecto, pero que parece que ya no está a la llama del amor, parece que la chispa se fue hace tiempo. Y entonces ella está atrapada en la rutina, en la rutina de una pareja y no sabe qué hacer. Entonces, de repente le dicen, ¿y por qué no te echas un amante? ¿Por qué no te metes a Tinder? Y entonces es lo que tenemos, esta mujer viviendo una aventura. Y entonces, pues, la verdad es que es una película con la cual yo no he logrado conectar en casi ningún momento. Fijaos que me ha costado mucho, ¿no? Porque, a ver, básicamente, sí, yo el tema este de las aventuras, la infidelidad, no va para nada conmigo. Es una cosa que me ha costado mucho y ha sido todo el rato un esfuerzo de estar abstrayéndome, decir, venga Nacho, no juzgues, no juzgues, céntrate en la película de por sí. Pero la película es que tampoco ha logrado conectar conmigo. Por lo que me dijeron, esto es una especie de comedia y la verdad es que me ha parecido, sobre todo, una historia muy floja. Me parece una historia bastante floja con un humor bastante flojo. O sea, estamos hablando de una mujer de unos 50 años que está teniendo una aventura, que está acostándose con diversos hombres y que lo que más gracia me ha hecho ha sido las escenas de ella en su trabajo siendo dentista. O sea, es lo que más gracia me ha hecho cuando está sonando el móvil por el Tinder, cuando está la otra que la deja con la boca abierta y haciéndole unos empastes porque le llaman del teléfono. Es lo que más gracia me ha hecho. Por lo demás, es que me ha parecido todo muy flojo, me ha parecido todo muy sin más, la verdad. No me ha parecido una comedia excesiva y bueno, pues la protagonista a algún punto me ha parecido muy intensa. Si es cierto, como que también me ha hecho gracia un momento en el cual empiezo a hablar de su amante, como si fuera a hablar del amante de una amiga, pero ahí en plan del marido diciendo, pero esta es muy intensa, ¿no? Pero por lo demás en lo que digo, aparte de algún momento un poco incómodo, no me ha interesado. Aunque sí es cierto que me ha sorprendido una cosa, la protagonista, porque claro, o sea, ¿qué protagonista es? Porque dicen, es una mujer de unos 50 años. Claro, sale esta chica y digo, ¡ah! Esto es un desastre, o sea, pero qué casting habéis hecho, qué casting. Pero si esta tiene unos 30 años y luego me meto a investigar y no, no, resulta que tiene 49. O sea, pero qué locura, o sea, me ha parecido una locura como se mantiene esta señora, la verdad, o sea, yo no la conozco, pero me ha sorprendido. Y bueno, mi novia, que he estado viéndola con ella, lo mismo a mí, se ha quedado súper sorprendido diciendo, pero que en realidad los dos estábamos segurísimos de que tendría 30 años y que ha sido, no un fallo de casting, pero la típica lección rara de, ¡ah! Vamos a poner una mujer más joven, que eso siempre queda bien, ¿no? O sea, pensamos eso y no, no, nos ha sorprendido muchísimo. También a mí me ha gustado y agradecido que las personas con las cuales se ha encontrado son personas más o menos normales. Pues personas, digamos, de un perfil habitual, no los tipos supermodelos, que se encuentran uno por ahí, no los típicos actores, sino personas comunes. O sea, se encuentra pues con casi todos pues hombres comunes, de más edad, de menos edad, y la verdad es que eso lo agradezco, que es una historia más o menos normal, es decir, he podido más o menos ver gente normal, ¿no? Un físico normal y nada de esos actores que no te crees, la verdad es que eso está bien. Pero lo que digo, la trama podría haber sido interesante, pero el tono en el que lo han tratado pues me ha parecido muy flojo y muy sin más. Hemos tenido pues eso, pues una infidelidad. Estamos hablando del tema de, vamos a renovar esto un poco, vamos a ver si vuelve la chispa, de me quiero sentir deseada. Tenemos también la idea de, quiero arreglar el matrimonio y la única manera es mediante el Tinder este. Entonces, me parece que todo eso está tratado de manera tan ligera que no es interesante. Hay un momento en el cual uno de sus antiguos amantes pues aparece y dice que ha hecho ghosting, ¿no? Y entonces el chico está como desesperado. Ella lo trata muy bien diciendo, no, en realidad me ayudaste mucho a sentirme deseada, por eso ahora que conozco a esa persona. Y no está mal, pero me habría parecido muy interesante, ¿no? El tratar el tema de cómo es un hombre que has visto una vez y que se ha quedado pillado por ti, que le has hecho ghosting, es decir, le has dejado de hablarle por concreto. También tenemos el tema de, bueno, el sexo no vainilla, ¿no? No vainilla. El cual, bueno, pues el momento en el que la chica pues irá a dar la turra a otra mientras empieza a darla con cuerdas. Me habría parecido interesante que se explorara eso, que explorara la sexualidad de ella, el lanzarse más allá de los límites. La verdad es que es eso. La película me ha parecido muy, muy sin más. La protagonista me ha parecido floja, la historia me ha parecido floja, y el cómo lo han tratado me ha parecido flojo. El concepto, interesante. El tema tratado, interesante. Pero tal y como lo he llevado a cabo, me ha parecido todo súper flojo. Un punto interesante, bueno, pues cuando ha salido y se ha puesto a bailar y Raining Men, me ha parecido curioso. Pero el resto me ha parecido todo muy, muy flojo. Hola, ¿qué tal? Perdón, que es un poquito tarde y no puedo hablar mi alto. Me ha molado mucho el tema de, en el ghosting, como digo, es un tema muy complicado, porque bueno, el ghosting es algo muy violento, es algo incómodo. ¿Cómo lo he tratado al final con esa responsabilidad emocional, digamos, con esa empatía, con esa comprensión? En vez de, pues, llevarlo, pues, digamos, a la tremenda, he decidido, pues, cortar de una manera muy empática y decir, me la reconozco que tú tienes dos sentimientos por mí, pero yo no los tengo por ti. Y en su momento fue esto importante para mí, en su momento funcionó, pero ahora mismo necesito otra cosa. Entonces, me gusta como que haya tirado por el hecho de la empatía, decir, mira, no puedo, es cierto, no puedo desaparecer de la nada, pero te voy a explicar la situación en ese caso. Me ha molado porque, bueno, el ghosting es una cosa bastante dolorosa. Y quizás sea eso, quizás algo más dramático, habría sentido bien para este concepto. ¿Que no quieres ir por ahí? Vale, pues, yo habría crecido una comida mucho más disparatada, una comedia más exagerada. Pero lo que he tenido son como puntitos, en plan, pues, eso, pues, el chico del sadomaso y ella dando la turra sobre su casa, el otro, pues, que dice una cosa y ella, pues, como que está, o no sé, o sea, me ha parecido como que se ha quedado todo en el súper flojo. También se me ha olvidado, rech, muchas gracias, cuando está en la cama y entonces está todo el rato jugando con los títulos, los libros, en plan, la mujer está muy fría, cómo aumentar la pasión, uno está dormido, cómo dormirse, y poquito más. Y si es cierto una cosa, ya sabéis que esto va con spoilers, que ha habido un punto que me imaginaba y que, bueno, pues, a lo mejor me hubiera interesado que lo pusieran a mitad, y es que al final se descubre que el marido también está en este Tinder, porque, bueno, se entiende al final. La verdad es que eso me habría parecido más cómico, o al menos más interesante, ver que a mitad de película se le encuentra ahí. La verdad es que eso me habría parecido mucho más interesante, la verdad, me habría parecido muchísimo más interesante, y no que lo pongan al final como los dos han sido infieles. Aunque para mí sí que ha recuperado un poquito la peli, la verdad es que a mí me ha costado muchísimo conectar con la historia de me siento mal en mi matrimonio, y la única manera que tengo de conectar de nuevo es teniendo una aventura. Después de tener una aventura o mil aventuras, me doy cuenta de que quiero a mi marido. No habría conectado con eso, pero viendo que los dos han tenido aventuras, pues ahí puedo perder un poquito, pero lo que digo. A mí ha sido una película que no me ha entrado, la verdad, y viendo que no ha sido tan graciosa, no ha sido tan intensa, y es que en general ha sido floja, yo no la recomiendo. Pero bueno, espero que os haya gustado, y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!